Hola a todos, bienvenidos a la sección turística de Noti Impacto. Somos Restur, agencia de viajes ubicada en el Restrepo. Para estas vacaciones queremos que programes tus planes con nosotros. Para ello contamos con diferentes planes. Claro que sí, para este 27 de marzo tenemos una espectacular salida al eje cafetero donde visitaremos el Parque Nacional del Café, Recuca, Panaca y las espectaculares termales de Santa Rosa de Cabal. Otra salida que no te puedes perder es visitar el Santuario de la Señora de las Lajas. Es desde el 25 al 30 de marzo. Salimos de Bogotá, pasamos por Popayán, pasamos también por Pasto, visitamos el Santuario de la Señora de las Lajas, conocemos también la Laguna de la Cocha, hacemos un paso a Tulcán, un pasito a Ecuador. De regreso pasamos por Buga a visitar el Señor de los Milagros y regreso a Bogotá. Y no olvides preguntar por nuestros descuentos y promociones que con motivo de nuestro aniversario número 30 tenemos para ti. Consulte la diversa oferta turística que ofrece la ciudad. Como es el caso del Santuario del Señor de Montserrat en Bogotá, también puedes consultar la página del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Si quieres más información puedes comunicarte al 361-9666. Estamos ubicados en el Restrepo, recuerda, somos Restour Limitada.